¿Qué nos trajo la Rosita? De una de estos dos postulantes debería salir el nuevo gerente de marketing. Comparé, vamos a buscar réculos. MBA. Este también, además tiene inglés fluido oral y escrito. Este tiene inglés y chino mandarín. ¿Y cómo se llama ese? Fernando Soto. Acá tengo un estaurren. ¿Un estaurren? ¿Un estaurren entonces? Esto no puede seguir pasando. En un Chile de todos, el mérito de cada uno estará por sobre cualquier otra cosa. Michelle, Chile de todos.